En las carreteras a nivel nacional no registran problemas para este feriado, según el reporte último del EECU 911. Las personas que viajen de Quito a diferentes provincias como Esmeraldas o Manarí, lo podrán hacer por cualquier ruta. La vía Aloak-Santo Domingo, que hace algunos días registraba problemas por deslaves, se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos y a cualquier hora. Recuerden que en esta carretera se unificó el pago de peaje de dos dólares en Aloak.